Esto pesa un poco, pero tampoco hay otras cosas. ¡Hola! Bienvenido una semana más al canal. Para los que seáis nuevos por aquí y no me conozcáis, mi nombre es Isa. Y bueno, como bien estáis viendo en el título, os traigo un haul de Sephora. Para los que seáis a fan de comprar en Sephora, pues hubo una semana donde hubo unos descuentos de hasta el 25% y luego aparte el día 11 te regalaban un set o una bolsita con 8 mini tallas para que pudieras probar. Y aprovechando que se me había gastado un par de productos y tenía que reponerlos, pues hice el pedido y aquí está. Así que bueno, si tienes curiosidad de saber qué cosita he comprado, quédate en el vídeo que comenzamos. Bueno, lo primero que me sale por aquí es que, no sé, no tendrían caja o lo que sea, porque yo siempre señalo a la hora de hacer un pedido por la web de Sephora, señalo que me envíen las muestras y que me envíen también por la caja o el cofre. Para que os hagáis una idea, la caja o el cofre suele ser algo así, ¿vale? Yo tengo varias, lógicamente, según el tamaño del pedido o de lo que es o también está este tipo así, que esta yo la tengo con pulsera y demás. O sea, me parece súper útil es para la hora de organizar las cosas o si en un momento dado tienes que hacer algún regalo. Pero a mí me da, que esta vez no tendría o no, o lo que sea, que no me han mandado ni una ni dos bolsas, sino tres. Dos de tamaño más chico y una de súper tamaño. Y aparte me han mandado lo que es los sellos para poderlas cerrar. Y bueno, como os decía, aprovechando que me hacía falta unas cositas, hice el pedido. Entonces, aparte de venir la bolsita, me enviaron las tres muestras. Y es decir, que es la primera vez que me mandan muestras de esta magnitud en Sephora Nola. Y es verdad que cuando yo voy a la Sephora Tienda, ya sea el del centro o el del Nevada, las chicas me tratan súper bien. ¡Ois, me pica! Estoy en el proceso de que las extensiones me pican. En el cual he pasado, os subí un vídeo del cambio de luz que me puse a la Sephora Nola, bueno. ¡Uy, la costinilla! Bueno, perdóname. Allí sí es verdad que te suelen dar muestras y son muy generosas. Pero para la web nunca me habían mandado nada de esta magnitud, o no, que ahora mismo recuerde. Y me han mandado... Que ni la he abierto para abrirlos con vosotros. ¡Ah! Me han mandado un pintalabios mate de Make Up For Ever, pero mirad qué cucada. Es que no lo había abierto, ¿vale? Para verlo con vosotros. Mirad qué cucadilla. ¡Ay, muero! Rojo para llevarlo en el bolso, pero ¿se puede ser más bonito? ¡No! Pero bueno, Sephora, todas las muestras así, por Dios. Luego, esta máscara, tenía muchísimas ganas de probarla porque es una versión mejorada de la Better Down C. Entonces, lógicamente, amanda la mini talla y la vamos a abrir aquí. Y exacto, el cepillo es muy similar, pero por lo visto, pues, es mucho mejor. Cuando la probemos ya os lo contaré. Tenía muchas ganas de probarla o de tenerla y he estado varias veces a comprarme la mini talla. Pero es que la mini talla te puede costar 11 euros, 10 euros, 12 euros. O sea, es que es una locura pagar ese precio. Entonces, yo todas las que he ido consiguiendo siempre me la han dado. Joder, este va a ser el vídeo de amas carne. Joder. Y luego, por último, esto es un limpiador facial en crema con su toalla. Es que lo pone en inglés, ¿vale? O sea, que es un jabón limpiador con toalla. Mira, venga, vamos a abrirlo, que no lo he abierto. Viene con un cierre de estos. Viene en su bolsita. Ah, mirad, que apañaico. Está el jabón. Ah, mirad, ahí viene completico. Está muy bien. ¿Cuántos? 8 mililitros, pues, está muy bien. Muy bien, me voy a pegar un tiro de lo que me está picando todo el rato en el mismo lado a la cabeza. Ah, mirad. Y con su muserina o su gasa. Oye, esto parece una gasa adecuada a los niños chicos. Pues como diría Dianina. X, Y, Y, L. Muy correcta, muy correcta. Una muserina para desmaquillarte. Muy correcta. Esto lo podrán meter en la lavadora. La podrán lavar. El tamaño, pues, aquí veis, que es más grande que mi cara. Muy correcta, muy correcta. Muy bien, señores de Sephora. Eso es lo que tienen que hacer. Mandar muestras chicas que valgan la pena para tenernos contentas. Que para eso nos dejamos a nosotras el dinero. Y, bueno, eso es lo que siempre suele mandar Sephora. Tres muestras y las cajas o los papeles. Y yo el pedido principalmente lo hice. Porque mi desmaquillante bifásico waterproof de Sephora. Que este me lo recomendó mi amiga Xenia hace muchos años. Me lo he bebido. Me lo he bebido. Entonces, lo he repuesto. Es que, vamos, sabéis que hay épocas que no lo vuelvo a reponer. Porque creo que el bote vale 9,95. Pero con el 25% se quedaba muy bien. Entonces, digo, pues mira, ahora es el momento. Y, total, esto me dura bastante tiempo. Así que si te pones a estas cuentas no te sale tan caro. Otra cosita que pedí. Es el Beauty Amplify hidratante. Que es un primer hidratante de la marca Sephora. Que también se quedaba muy bien de precio. Es que me dio la impresión que era como el Hannover de Tufel. Yo sabéis que este premio, esta prebase, me encanta. Para usarla sola, como tratamiento de noche. Porque al fin y al cabo es como una crema hidratante. De hecho, han sacado la crema hidratante específica. Lo que pasa que vale un ojo de la cara. Estamos en las mismas. Y como veis, poco a poco me lo estoy chupando. Y porque lo uso yo, pero también lo uso para las clientas. Entonces, como me va quedando poco. Y este mes de diciembre tengo muchos maquillajes. Pues voy a intentar lo que me queda. Dejarlo para las clientas. Y cuando se me gaste, sí lo repondré, por supuesto. Pero mientras tanto, para no gastarlo. Y tener para las clientas. Mientras puedo comprarlo y demás. Pues he querido probar este. Porque este sí sale por los 35 euros. Quítale el 20 o el 25%. Se queda bien de precio. Pero es que este salía en 6 euros o una cosa así. Es que salía bastante más barato. Anda. Este no es transparente ni nada. Este es azul. Huele. No huele a coco como el Hannover. Pero huele bastante bien. Vamos a ver si... Ingredientes, ingredientes... Pues no pone nada. De ingredientes. Y si lo pone no lo ve. Lleva ácido hialurónico. Que eso es un punto a favor. Y la verdad que da una sensación de frescor. De hidratación. Y deja una sensación muy suave. Será cuestión de probarlo. O le huele muy bien. Bueno, es cuestión de probarlo. Y quién sabe si lo he encontrado. Un sustituto low cost. Al Hannover de tu fe. Y por último me pedí esto de aquí. Que es una de las caravanas de Benefit. Aquí podéis ver lo que sale. Y es que este año Benefit para la Navidad. Para el Black Friday. Y todos estos descuentos que han estado viendo. Y para la Navidad. Han sacado muchas caravanas. Con mucha combinación de productos diferentes. Y la verdad que valen muchísimo la pena. Porque si ya solo un producto de Benefit. Te puede contarte más de 20-30 euros. Y la caravana con descuento. Se te queda en eso. Y llevas cuatro productos. La verdad que está súper bien. Viene así. Esto sí es verdad que lo abrí. Para ver que venía bien. Y para verlo tal cual. Pero no cogí nada más. Y este principalmente lo compré. Bueno, para todos los productos. Porque como enseñé en el kit. Con el que voy a maquillar a mis clientas. Para los poros. Para las pieles grasas. Llevo el por el profesional de Benefit. Y me queda ya muy poquito. Este es el acondicionador de cejas. Que ayuda o facilita el crecimiento del pelo. Y esto en un producto exterminado de rostro. Os lo enseñé. Y me gustó un montón. Entonces ya que venía. Pues era ideal pedirlo. Luego esto. Es la crema hidratante. Que no podía sacarla. En su tamaño original. Que trae los 48 gramos. Igual que el acondicionador de cejas. También su tamaño original. Y la crema me llamó mucho la atención. Porque es una crema hidratante. Pero concentrada. Y es para pieles secas también. Aunque sirve para todo tipo de pieles. Pero nada más que con el precio. Me llamó la atención. Y como os dije en el vídeo del kit de maquillaje para mis clientas. Yo a mis clientas les suelo decir que tengan su cara limpia. Su tratamiento puesto y demás. Pero si es verdad que a veces ves un exceso de sequedad. O que necesitas preparar la piel más de la cuenta. O lo que sea. Y una cosa es que yo use una crema de Rebos. Pues por ejemplo para mí. Para momentos puntuales. También tengo mis cremitas buenas. Pero esas son buenas también. Pero para tus clientas no puedes. Y la que estaba usando. Así que es hidratante Glow Week. Que sirve también para los poros. Ya está en la última. La ultimísima. Que además es una crema de alta gama. Pero que el bote es chiquitito. Y me lo dieron de muestra. Y dije mira pues el momento. Me hace falta el post profesional. Que no me queda. El acondicionado a mí me iba muy bien. Me hace falta una crema hidratante. Pues el momento. Y para colmo te trae el contorno de ojos. Y además que es una monada. Te trae para colmo el contorno de ojos. Entonces dije. Pues mira. Pues lo pido. Había sed que me llamaba muchísimo más la atención. Sinceramente. Porque lo tenéis de todo tipo. Incluso con las máscaras. Algunas máscaras de pestañas de Benefit. Que son súper buenas. Pero yo me fui a por lo que yo realmente necesitaba. Porque por querer probar. Una lo quiere probar todo. Pero ya que me hacía falta un par de cosas de aquí. Dije pues mira. Es el momento. Y ya termino de probar estas cremitas. Aparte que desde la que la van a la caja. Es súper bonita para ponerla ahí. En el tocador o lo que sea. Y si no para los niños. Para que metan sus cochecitos. O cualquier cosa. Está súper bien. Y el precio es que ya os digo. Se quedaba en 30 euros o cosas así. Se quedaba súper bien de precio. Y ya por último. Aprovechando eso. Que tenía que hacer pedido y tal. Pues aparte de las tres muestras. También me he regalado en esta bolsita. Con las ocho muestras. Y vamos a ir sacando por aquí. Y aquí me sale un primer en máscara. Base de maquillaje 5 en 1. Vale. Es una máscara que te sirve de primer. Para antes del maquillaje. Entonces te la pones durante tres minutitos. Y te hace de primer. O sea. Muy bien. Nunca había probado una máscara de ese tipo. También vienen estos pachas de ajo iluminadores. También súper bien. Porque estas son muestras. Pero son a tamaño real. Si os dais cuenta. Es para que probemos cositas. Pero. Es a tamaño real. Está súper bien. Luego. Si yo de esto me llevo a dar cuenta. A lo mejor hubiera cogido otra cosa. Porque ahora como viene el Black Friday. Y también pondrán el 20-25% de descuento. Debes de comerme este. Como ya me venía este. Y tengo para tirar otro tiempo. Hubiera cogido otra cosa. Y hubiera probado otra cosa. Pero mira. Sorpresas de la vida. Una no tiene. Y se ve con dos. Con la mamá y el bebé. Pero bueno. La verdad que viene súper bien. Porque ahora me vienen varios eventos. Y para llevarlo en el cerset de maquillaje. Va súper bien. De hecho. En el kit de IA Maquillage. Llevo. El agua micelar de Sephora. O sea que seguramente este lo incluya ahí. Luego me viene. De la marca Bidif. Una crema. Vamos a ver. Bueno. De tamaño súper correcto. Correcto. Sí. Es una crema hidratante. Bien. Bueno. Te viene lo que es el taponcito. Hasta aquí. Pero bastante bien. ¿Cuánta cantidad trae? Cantidad. 10 mililitros. Está súper bien. De esta marca de Bidif. Ya he probado diferentes cosas. Que me han regalado otras veces de muestra. Y la verdad que me gusta bastante. Por aquí sale. Creo que esto es un bálsamo. Un bálsamo labial. No. Es un labial. Rojo. Anda. Pues mira que bien. Un labial rojo. Está a tamaño. A tamaño real. Súper bien. Lo probaremos a ver que está. Imagino que será tipo hidratante. A ver. Luego por aquí me viene. The Make Up For Ever. Una máscara de pestañas. Ole. Ya tengo pintaladio. Máscara de pestañas. A tamaño viaje. O a tamaño chiquitito para el bolso. Qué cuqui. Pues mira. Súper bien. Luego por aquí viene. The Benefit. Cucha. El Love Tint. Ay mira que monada. Es para los labios. Bueno sirve para todo. Sirve para los labios. Y para colorete. Qué apretadillo estaba. Es un tinte. Un tinte labial pero sirve de colorete. Escucha que monada. Qué bonito. Ay. Y esto es un primer también. Este. Ah. Un primer matificante. En este caso matificante. Para el rostro. Este es de rostro. Es una base de primer matificante. Matificante de Too Faced. De la línea. Primer and Peach. Y es un primer. Matificante. Muy bien. Pues mira. Para llevarlo en el kit. También está bien. Porque esto usa muy poquita cantidad. Qué ilusión. Y la bolsita también está genial. De Beauty Bag. Para llevar tus cositas. O para llevarla en el bolso. O para la maleta. O lo que sea. Está súper bien. Pues nada. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os habéis aprovechado en esas fechas de alguna ofertita. Y nada. Dejadme en comentarios qué cositas habéis comprado vosotras. O si de estas cositas os gusta algo. Probaríais algo. No sé. Contadme a ver. Ya está. Si habéis llegado hasta el final y no estáis suscritos. Pues que no se olvide suscribiros. Que le deis a like para saber que los hauls os gustan. Y que lo compartáis. Porque puede ser que alguna de estas cositas a alguien le interese. O así en conocer de las certillas que ponen en las tiendas. Y que compartáis el vídeo sobre todo. Así que nada. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Chao!